El titular de la Oficina Regional de Defensoría del Pueblo, Agustín Moreno Díaz, informó al presidente de la Junta de Fiscales, Germán Dávila Graviel, sobre el dinero del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Gobierno Regional de Cajamarca, utilizado para actividades del Movimiento de Afirmación Social. Consta en el oficio número 198-2016, que remite Moreno a Dávila, que el dinero del CAFAE solo puede ser utilizado para asistencia educativa, familiar, alimenticia de salud o el apoyo a actividades de recreación, pero no para fines políticos. El defensor pide al titular de la Fiscalía tome en cuenta esta información para que se disponga el inicio de una investigación preliminar, a fin de determinar o deslindar la presunta comisión de hechos ilícitos. Se podría configurar ilícitos penales por parte del CAFAE del Gobierno Regional de Cajamarca, pues es claro que destinar fondos para financiar a agrupaciones políticas no es un destino provisto para los CAFAE. De acuerdo a ley, el CAFAE obtiene recursos por parte del Estado y por descuento de inasistencias o tardanzas de los trabajadores que laboran en una entidad. El cheque de este delicado tema salta a la luz pública. Cheque número 7088-1408-2018-701076-1020-49879 de fecha 21 de noviembre del 2015 de la Entidad Banco de la Nación, el cual asciende a la suma de 15.410 soles y es girado a favor del Movimiento de Afirmación Social que lidera el presidiario Gregorio Santos Guerrero, pero los montos destinados al MAS suman en total 321.320 soles durante el periodo 2014 y 2015. Porfirio Medina Vázquez, gobernador regional de Cajamarca, dice que los aportes del CAFAE al MAS son lícitos y que pertenecen al rubro de aportes voluntarios. Este es otra cosa, este es el descuento de los trabajadores que en un determinado momento dijeron, ¿sabes qué? Para que tú no vengas y me estés cobrando, estés detrás de mí o yo esté buscando dónde depositar, mejor hágame un descuento mensual. Señaló ante la prensa que no conoce documento alguno sobre esta denuncia y el pedido de investigación, pero al tener la copia del cheque a favor del partido político, dijo que tendrá que averiguar más detalles al respecto. Y nos presenta una investigación firme a eso, ¿no? El Movimiento de Afirmación Social es una organización que genera sus actividades en función de las cotizaciones de sus militantes, cotizaciones libres y voluntarias, ¿no?, de todos ellos. Y se hace en función de una cotización directa que hacen ellos, pero no tiene... una cuestión coactiva o con un hecho irregular, ¿no? Y si existiera, que lo nos demuestren y se lo... Tengo la copia de un cheque del CAFAE Cajamarca, del gobierno regional de Cajamarca, que quisiera que usted vea dirigido al Movimiento de Afirmación Social. Hay incluso un informe por parte de Defensoría. Ah, no, esta es otra cosa. Este es el descuento de los trabajadores que en un determinado momento dijeron, ¿sabes qué? Para que tú no vengas y me estés cobrando, estés detrás de mí o yo esté buscando dónde depositar, mejor hágame un descuento mensual. Por su parte, el congresista por Cajamarca, segundo Tapia, al informarse de la grave denuncia, elevó su voz de protesta y advirtió que denunciará el hecho ante la Oficina de Contraloría General de la República. Vamos a intervenir esto porque más el Congreso tiene que intervenir directamente cuando hay un tema de interés nacional. ¿El gobernador Porfirio Medina ha justificado este hecho mencionando que es un tema voluntario de trabajadores? No, ahí están diciendo que es un tema de recursos públicos. ¿Y los partidos pierden su inscripción cuando utilizan? Y bueno, es su apreciación de él. Yo tengo la mía y yo pienso que la apreciación también de ustedes periodistas es que comparten con la mía. ¿Y cuál es el delito que se comete? Bueno, acá veo que habría temas de malversación de fondos, puede haber omisión de funciones, puede haber colusión. Y cuidado que va a haber una asociación lista para linkir. O sea, esos son presuntos. No va a ser que acá se tome, que yo califique el delito acá, sino que son presuntos delitos que me parece que no va a ser que sea esto producto de una cuestión sistemática de organizar. Estos hechos no pueden quedar sin ser investigados. Hablamos de dinero del Estado que sirvió para un partido político, algo que está prohibido por la ley. La denuncia deberá dar con los responsables. Es obligación de las autoridades fiscales intervenir el hecho y determinar si se conjugaron ilícitos.